... Vale, ya, ya, ya. Vale, dale, no pasa nada. Libre, la que queráis. Vemos otros, eh. Ya os tenéis que hablar, Julián. Libre, eh. Podéis hacer la que queráis. ¡Llega, llega! Llega, más adelante, adelante. ... ... ¡Ah! ¡Que buena! ¡Qué buena, señor! ¡Solo Charlie! ¡No le voy, dale! ¡Eh! ¡Charlie! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue!